¡Largaron el premio Pottriner! Salen muy juntos, trata de hacer la delantera, el 2, pequeña ventaja sobre el 7 que lo empareja y pasa a comandar cerca del 4. Más abierto carga el 9, recorrido ya los primeros metros de carrera. Se va afianzando en la vanguardia del 7, va estirando cuerpo y medio, ventaja sobre el 9. Más abierto viene avanzando el 10, la cuarta posición para el 4, más abierto el 3, por dentro queda el 2, más abierto viene avanzando el 8, dejan atrás la señal de los 900 metros. El 7 en la vanguardia, mantiene ventaja sobre el 10, cerca lo viene haciendo el 9, más abierto corre el 4, en línea con el 2, gana terreno el 8, pasan por la señal de los 700 metros en la parte final del codo y van a hacer el ingreso a la recta final. Lo están haciendo en estos instantes, el 7 como puntero enseña el camino, acciona con medio cuerpo de ventaja sobre el 9 que va resueltamente en busca de la vanguardia, más abierto carga el 10, desde el fondo el 4, descuentan ya los últimos 400 metros de carrera. Lo viene haciendo como puntero el 9, va estirando la ventaja sobre el 7, más abierto viene descontando el 4, el niño con el 10, desde el fondo el 6, más abierto corre el 6, descuentan ya los últimos 200 metros de carrera. El 9 en la vanguardia, acciona con un cuerpo de ventaja sobre el 4 que insiste en el final, últimos 50 metros de carrera, por dentro el 9, mantiene ventaja sobre el 4 y cruzaron el disco.